Bueno, muy pero muy buenas tardes, noches digamos ya, este es el show de Rolly TV, como todas las semanas, programa número 27, ¿puede ser señor director? Creo que sí, 27 o 28, ahí andamos, después vamos a chequear eso. Bueno, nuevamente como ustedes, todas las semanas estamos acá en esto que es el show de Rolly TV por Televisión 33. Bueno, ¿cómo estamos? Ahí con Andy. ¿Qué tal Rolly? ¿Cómo están todos? Hoy tenemos un programón, artistas invitados, se viene Leo Ríos, se viene Michelle y se viene Juan Manuel el Romántico, así que imperdible el programa de hoy. Y se viene Lo Bailás, la banda en vivo, Lo Bailás, por último cerrando. Así que bueno, vamos a presentar a nuestras bailarinas, acá, por acá, por acá, por este lado. Claudia. ¿Y por este lado? De Palermo. Buenísimo. ¿Y por este lado la tenemos a? Vanina. ¿De dónde? De Capital. Por último de todo, ¿la edad? 25. 21. Buenísimo, son unas nenas, señor director, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos, ahí estamos, este es un programa más del show de Rolly TV, ¿eh? Te voy diciendo que se viene, se viene el trabajo, se viene el trabajo para Rolly Producciones, ahí estamos con la producción completa, ¿eh? Ahí tenemos a Paola Leiva, una de las que pertenecen al staff de Rolly Producciones, Paola Leiva. Tenemos a Michelle, también que pertenece a la producción, tenemos a los chicos de la banda internacional Monterrey, lo tenemos también, por supuesto, a ver si recuerdo porque se me van los artistas ya. Pero bueno, lo voy a estar nombrando, voy a recordarlo después. Así que bueno, se viene el trabajo en los teatros, se viene el show al aire libre, bueno, tenemos el show a beneficio por el Día del Niño, así que bueno, gracias a toda esa gente que colabora también, ¿eh? Yendo a la radio, hacemos entrevista ahí, a toda la gente que colaboran, ¿eh? Que dan juguetes a beneficio por el Día del Niño, ¿eh? Y bueno, basta de chachar, señor director, ya vamos a presentar al primer artista, llega Michelle Hernán Acosta. ¿Cómo estamos, Michelle? ¿Qué tal, Rolly? Buenas tardes para toda tu audiencia. Bueno, contento de estar nuevamente en tu programa. ¿Vos sabés por qué estás de vuelta, no? No, ni nada. Porque la gente te pide, ¿eh? Ahí la gente, la colectividad paraguaya, la colectividad del norte, está pidiendo mucho lo que son tus temas de temerario, tanto en la radio como que estés de vuelta en el programa, así que por eso te convocamos nuevamente porque quieren escuchar ahí por tu voz a los temerarios. Bueno, buenísimo, entonces, contento por la respuesta que teniendo la gente y gracias a vos a tu programa y bueno. Claro, vos viste que el primer programa arrasaste, ya estamos llegando a 5.000 personas que lo vieron al programa, el primer programa, ¿eh? Buenísimo, entonces. Y con tu presencia, el único artista que tuvimos ese día. Bueno, contento, muy agradecido a toda la gente, entonces. Buenísimo, contame, ¿cómo te ha ido después de estar en los programas que tuviste? Todo bien, por suerte, estamos trabajando en hacer un video streaming. Qué bueno, qué bueno. Con toda la banda completa, ahora que está surgiendo todo el tema de que se están reabriendo los boliches de a poquito, estamos organizando un video clip con todo el grupo, eso es lo que tenemos proyectado ahora. Buenísimo, Michelle. Y bueno, señores, teleaudiencia de Televisión 33, vamos a una pausa comercial y volvemos con Michelle cantando acá en el show de Rolly TV. ¡Suscríbete al canal! 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 Estuve con otra queriendo olvidar Y me fue imposible de mi mente arrancarte Niña tan hermosa, perfecta, buena amante Que no conté un minuto con ella a enredarme Era obsesionante ver su cuerpo sobre mío Respirando el mismo aire Que no llenaba esperación sin final Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo le enseñé que en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar No sé por qué te fuiste de mi lado Hoy yo no estoy partida como un niño abandonado Ha sido noches frías buscándote en mi cuarto Y no encuentro más que un alma hecha pedazos Mi cuerpo te grita que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel Quiero abrigarme en tu piel Y contigo amanecer de nuevo Quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la enseñé que en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Mientras me entregaba En ti yo pensaba Y es que yo te llevaba Y es que yo te llevo grada Mi ser Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la enseñé que en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Yo te quise Yo te quise Yo te quise Y te quise olvidar Tus besos borrar Olvidar Y tus besos borrar Quise olvidar Y seguimos, seguimos, seguimos en otro bloque más Otro bloque más del show de Rolly TV Pasó el señor Michel Hernán Acosta, por supuesto Ya saben, para contrataciones Se comunican con Rolly Producciones Al 11-33619184 O al 11-34-557796 Y tenemos todo el staff Y Mari Vázquez también está en el staff De Rolly Producciones Lo tenemos también un amigo ahí Gustavo Torres también, por supuesto Como dije, Paola Leiva Y muchos artistas más en el staff de Rolly Producciones Así que vamos a hacer la presentación De los próximos artistas que van a estar Ahí está llegando Leo Ríos, adelante Mi compañera va a presentar a otro artista Por este lado, por acá Ahí mi compañera va a presentar a otro artista Y lo tenemos a Juan Manuel El Romántico Por aquel lado, por favor Buenísimo, Leo Otra vez en el programa La gente, la gente le quiere verte, quiere escuchar Esos temas Muchas gracias Bueno Rolly, primeramente agradecerte hoy A toda la gente, a la audiencia Por la invitación y por la buena onda que le dan a esto que es Leo Ríos Buenísimo, ahí vamos a estar bailando ahí detrás de cámara Con vos, las chicas, todo ahí que están Hoy vamos Y acá lo tenemos a Juan Manuel El Romántico Música romántica totalmente Sí, sí Tributo a Leo Mantioli Hola, hola, buenas tardes Gracias por la invitación, Rolly Gracias a toda la gente Gracias a toda la audiencia Y bueno, vamos a hacer unos temitos Espero que les guste Buenísimo, buenísimo Señorito, vamos a una pequeña pausa Y ya estamos con los artistas Ahí vamos a estar con Leo Ríos y Con Juan Manuel El Romántico Buenísimo, vamos Música Leo Ríos Ríos Hey, no Para toda la gente en sus casas Esta bonita cumbia Tiene mis palabras Para todas las románticas Y todos los muchachos Mi amor Hey, no A que lo gocen Toda la gente De Rolly Y todo el panel Ahí, gracias por el aguante De parte de Leo Ríos Y esto que hice así Luego, es por eso Mi amor Que No me ves caer en esta confusión Porque ella solo busca Llamar tu atención Escribe mis palabras Por favor En este mundo En este mundo somos Solo tú y yo Y no quiero perderte Por mentiras No Abrázame fuerte Mi amor Arranca todo ese dolor Mi amor Mi amor No, no, no Mi amor ¡No más! ¡Cumbia! Para que lo goce Toda la gente Linda en sus hogares Ríos Con toda la mejor onda Leo Ríos Para todos los amigos ¡No más! A ver las ballarinas Con el pasito Ahí va No le hagas caso a esas cosas, eso solo sabe hacer Llenarse siempre la boca con mentiras, ofender Y ya buscarle estimarte, que a mi lado ya no esté Pero no va a serlo nunca, porque siempre aquí estaré Cuidándote como siempre, y te puedo prometer Que estaremos siempre juntos, es por eso niña que No debes caer en esa confusión, porque ella solo busca llamar tu atención Tú crees mis palabras por favor, y en ese mundo somos solo tú y yo Y no quiero perderte por mentiras, no, no, no mi amor Abrázame fuerte mi amor No debes caer en esa confusión, porque ella solo busca llamar tu atención Tú crees mis palabras por favor, y en ese mundo somos solo tú y yo Y no quiero perderte por mentiras, no, 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 no Abrázame fuerte mi amor Arráncate de ese dolor Tú mi amor No, no, no Tú mi amor Gracias Ahí va Ahí va Yo voy a ir Quería que... De ese viaje que tiene mi loco y bueno oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender Porque papá se ha marechado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos, prometo ser esta vez Un padre más bueno si tengo que marchar Le cantaré desde el cielo y como brisa bajaré Acariciar sus cabellos, solo le pido adiós ¡Eso! Para la gente de zona norte y zona sur ¡Ay, amor! Un juego para mentiras que quizás no vuelvan De ese viaje, de ese viaje que tiene mi loco y bohemia oficio de cantante Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlos No sabrán entender, porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos, prometo ser esta vez Un padre más bueno si tengo que marchar Le cantaré desde el cielo y como brisa bajaré Acariciar sus cabellos, le pido a usted y a Dios ¡Sí! ¡Ay, amor! Gracias, 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 gente ¡Ahora sí! Gracias, gracias, gracias Bueno, bueno, ya llegamos Como siempre, le digo Lamentablemente al gran final de este programa Que vimos en llamar El Show de Rolly TV Creo que programa número 27 Si no me equivoco Si no me equivoco Y bueno, quería preguntarle ¿Cómo pasaste por ser tu primer día de bailarina Acá en el Show de Rolly? Muy lindo, me divertí Una linda experiencia Bien, lo mismo para... ¿Y acá cómo la pasaste? Muy bien, genial Buenísimo A ver, por acá el amigo ¿Cómo la pasó en el programa? La verdad, espectacular Me trataron bárbaro Muy bien, gracias Buenísimo Ahí, a ver Y acá tenemos a Leo De 10, de 10 para 20 La verdad, muchas gracias por todo Buenísimo Venga para acá Florencia, ¿no? Tenemos a la última artista Florencia, Florencia La vocalista de Lo Bailás Ahí va a estar con nosotros Vamos a hacer el gran final entonces Llegamos al gran final de este programa Que es el Show de Rolly TV Que lo ves por... Televisión 33 Va un poquito más fuerte A ver Vamos de vuelta Llegamos al gran final de este programa Que es el Show de Rolly TV Que lo ves por... Televisión 33 Le decimos hasta la semana que viene Y la dejamos con la vocalista Del grupo Lo Bailás ¡Gracias! 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 Con muchas ansias loca quiero verte, oh, espero hasta el momento en que se escucha tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos, no importa el que dirán, también la sociedad Aquí no importa nuestro amor, te quiero, amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades, amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa ni en mí, ni en el corazón, oh, 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 baby Muchas gracias a todos Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú me lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo lo chego contra el amor que te tenía y se fue Y ahora, ya te olvidé Y ahora, ya te olvidé Y ahora, ya te olvidé Muchas gracias Muchas gracias